Gracias, presidente. Señorías, vamos a abordar un debate desde mi punto de vista muy serio, porque va a ser el debate que vamos a tener de aquí a marzo del año 2022. Este es el debate. Estas son dos facturas de luz de una familia numerosa, dos meses consecutivos, uno antes de la escalada de precios, otro cuando los precios en el mercado han alcanzado máximos históricos. En uno, 100 euros, 500 kilovatios. En ese recibo, esta familia ha pagado 5 euros por impuesto eléctrico. En el siguiente, 130 euros. Y esta familia pasa de pagar 5 euros a pagar 7 euros por impuesto eléctrico. Y entonces salen políticos de uno y otro lado a echarse a la cara unos a otros quiénes son los culpables. El Partido Socialista nos dice que el culpable es el Partido Popular. El Partido Popular nos dice que el culpable es el Partido Socialista. Y Partido Socialista y Partido Popular nos dicen que las culpables son las eléctricas. Pues yo les voy a explicar una cosa. Aquí los gobiernos autonómicos también están haciendo el agosto, porque de esos 5 euros que pagábamos antes y esos 7 euros que paga ahora esta familia van íntegramente a financiar las comunidades autónomas. Señores, cuando ustedes lleguen a su casa, miren su factura de la luz. Si ustedes pagan 100 euros, 5 euros de esos 100 van directamente a las comunidades autónomas. Si ustedes pagan 140 euros y pagan 7 euros de impuesto eléctrico, están depositando mes tras mes 7 euros en las comunidades autónomas para su financiación. Alcanzando en la Comunidad de Madrid la cifra nada despreciable de 160 millones de euros anuales. Sí, señores. Gotita a gotita dejamos en manos del Gobierno de la Comunidad de Madrid 160 millones de euros anuales. ¿Y qué nos dice el señor Sánchez? Que nos va a perdonar el impuesto eléctrico de aquí a final de año. ¿Por qué? Pues porque ha recaudado todo lo que necesitaba para no tener que enfrentarse a gobiernos de uno y otro color y tocar lo intocable, la financiación de las comunidades autónomas. Por eso, en Vox, que hemos venido tanto a las comunidades autónomas como al Parlamento Nacional a defender a todos y cada uno de los españoles, pedimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que dé un paso al frente, que renuncie a la financiación procedente del impuesto eléctrico, que diga que se va a apretar el cinturón, que esos cinco euros que esta familia deposita mes tras mes se los va a dejar en su bolsillo. Pero no solo a las familias de Madrid, a las familias de toda España, porque así se hace política con el objetivo de mejorar la vida de todos los españoles, renunciando a lo que nosotros estamos recaudando aquí para que todos los gobiernos autonómicos, con valentía, den un paso al frente en beneficio de todos los españoles. Yo sé que estoy trayendo un tema que es innombrable. Es un tema que nadie quiere poner encima de la mesa, porque ustedes están cómodos en sus poltronas autonómicas y dan la espalda a que esas poltronas autonómicas están siendo igual de responsables que el resto de la subida de la factura de la luz. Por eso, insisto, señorías del Partido Popular, tienen tiempo de rectificar. Esta mañana nos decía la presidenta que, cuando propuso eliminar los impuestos propios de la Comunidad de Madrid, lo que quería era hacer un gesto. Pues yo les pido un gesto que vaya acompañado de 160 millones de euros que se queden en el bolsillo de los madrileños, de 1.500 millones de euros que se queden en el bolsillo de todos los españoles. Señores, den un paso al frente, den un paso al frente, reduzcan los presupuestos en 160 millones de euros. Mire, les voy a decir, señor Bayarín, de dónde los pueden sacar ustedes. 74 millones de euros de Telemadrid, 5 millones de euros de subvenciones a sindicatos, 15 millones de euros de entes duplicados, Cámara de Cuentas, Tribunal de Recursos Contractuales, etcétera, etcétera, etcétera. 36 millones de euros en gastos de promoción del Gobierno en el año 2020. 30 millones de euros que supondría simplemente racionalizar un 10 % los contratos de alquiler, cuando todas las empresas están quitándose oficinas por un 30 %. Señores, ¿están ustedes dispuestos a apretarse el cinturón para que los madrileños este invierno no pasen frío? Señorías, las familias sí que van a tener que elegir entre comer y calentarse. Señorías, si tenemos otro temporal como Filomena, las familias no van a poder pagar el enchufar un calefactor. Ustedes vienen aquí y nos hablan de pobreza. Por favor, toquen la realidad. Se dan cuenta de lo que supone esta subida del precio de la luz. ¿Se dan cuenta de que no están queriendo hacer el esfuerzo que los españoles les piden? Señorías, una vez más se lo digo. No hagan declaraciones de intenciones. Ha llegado el momento de los hechos. Ha llegado el momento de demostrar que, de verdad, desde Madrid podemos construir España y trabajar en beneficio no solo de los madrileños, sino de todos los españoles. Muchas gracias. Decirles que he escuchado con atención todas sus intervenciones y absolutamente ninguno de ustedes ha mostrado que yo haya mentido en ningún momento. Es decir, quien antes pagaba cinco euros para la financiación de las comunidades autónomas por impuesto eléctrico, ahora paga siete euros. Sin embargo, sí han faltado ustedes a la verdad diciendo que estos impuestos los ha eliminado el gobierno, porque lo que ha hecho el gobierno, y lean por favor, el decreto ley en el que se indica, es suspenderlo única y exclusivamente hasta el 31 de diciembre. Insisto, la escalada de los precios de la luz llegará, según todos los expertos, hasta el 31 de marzo. Por lo tanto, el gobierno de Sánchez lo único que ha hecho es tomar las medidas que puede tomar sin enfrentarse a la negociación de la financiación de las comunidades autónomas. Señorías, todos ustedes se ponen nerviosos con esta iniciativa, porque ataca directamente al modelo de financiación de las comunidades autónomas. A la negociación entre bambalinas, entre presidente del gobierno y presidentes autonómicos para poner y quitar financiación. Ustedes lo saben igual que bien que yo. Yo sé que no van a ser ustedes lo suficientemente valientes como para hablar de ello aquí y ahora, pero esa es la realidad que subyace en todos sus miedos. Todos ustedes están en contra de que el pastel de la factura eléctrica se la repartan entre otros, pero no quieren tocar sus poltronas autonómicas. Esa es la realidad. Señorías del Partido Popular, ustedes son tan culpables como la izquierda del precio de la luz. Les recuerdo el almacén del Castor, 14.000 millones de euros. El déficit de tarifa, 16.000 millones de euros. Eso lo estamos pagando a día de hoy. Les recuerdo el decretazo de las renovables cuyos laudos estamos perdiendo todavía hoy. Señor Laschetti, hoy me dicen, eso no se puede hacer. Pues yo le digo una cosa, traiga usted aquí por procedimiento de lectura única que votemos que la Comunidad de Madrid pueda renunciar a ese impuesto, pueda renunciar a esa recaudación. ¿No quieren ustedes autonomía fiscal? ¿No quieren ustedes autonomía fiscal? Pues empecemos sacando pecho por los españoles. Y el día que nosotros renunciemos a esos ingresos, forcemos que el resto de los presidentes de las comunidades autónomas también renuncien a esos impuestos. Por ejemplo, que no se construyan con ellos hospitales voladores como hacen en la Comunidad Valenciana. Señorías de Más Madrid, les he dicho punto por punto con qué sufragamos esos 160 millones. No mientan porque no hay recorte de ningún servicio esencial. Muchas gracias. 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 Gracias.